Para los amantes de los eventos astronómicos, este próximo 23 y 24 de mayo del 2014, tendremos una posible lluvia de meteoros llamada May Camelopardalis. Decimos posible, ya que esta lluvia de meteoritos nunca antes nadie la ha visto y aún no se sabe si será un espectáculo o no. El fenómeno de la lluvia Camelopardalis normalmente ocurre en octubre, es la primera vez que se verá este suceso en mayo. Estas estrellas en realidad son polvo cósmico resultado de un cometa periódico conocido como 209 p fleca linear. Estas estrellas comenzaron a aparecer en el siglo XVII y provienen de una constelación con forma de jirafa llamada Camelopardalis, que es difícil de ubicar en el cielo nocturno, salvo cuando se dan lluvias de estrellas que provienen de su centro. Algunos meteorólogos han previsto una tormenta de meteoritos de más de 200 meteoros por hora. La lluvia comenzará la noche del viernes 23, pero la mejor manera para observarla será durante las 6 y 8 del sábado 24, tiempo universal, entre la 1 y 3 de la mañana, tiempo del centro de México. El punto máximo del fenómeno tendrá una duración de aproximadamente 3 horas. La lluvia de estrellas May Camelopardalis se podrá ver en América del Norte, Canadá y Estados Unidos, excluyendo Alaska. También se podrá ver en Centroamérica, aunque los norteamericanos serán los más favorecidos porque el espectáculo tendrá su momento más vistoso durante las horas de la noche. Dependiendo de las condiciones del cielo, esta lluvia de meteoros podrá ser vista en México. No se necesita ningún equipo especial como un telescopio o binoculares. Lo más importante es un cielo particularmente oscuro, lo más lejos de las luces de cualquier ciudad, y colocarse en una cómoda silla, sentarse y disfrutar del espectáculo. El otro requerimiento es tener paciencia y planear la observación de los cielos por un periodo de al menos una hora. Recuerden que sus ojos pueden tardar hasta 20 minutos para adaptarse a la oscuridad, así que no se apresuren al proceso y tengan paciencia. Para finalizar, el cometa 209P linear se acerca a la Tierra cada 5 años aproximadamente. La Luna estará también en la zona en donde pasan los escombros, así que es muy probable que meteorito golpee en la superficie lunar, y estos podrían producir explosiones que podrían ser visibles a través de telescopios aficionados desde la Tierra.